Música Felicidades papi Dios te me bendiga, hija mía Música ¿Dónde estás, papá? Aquí en el puerto jugando, mamá Algún día me veré como tú Como tú, una princesa Música Música Mi amor ¿Recuerdas estas fotos? Oye, sí Qué rápido pasa el tiempo, ¿eh? Ay, sí Nuestra hija es toda una adolescente Nuestra hija es verdad Parece tu papá Ay, sí Hermosa como su madre Ay, su mujer Tenemos que levantarla antes que llegan los invitados Sí, sí, ya mismo, espérate Déjame buscar a ver qué falta aquí en la cocina A ver, a ver Papi, mami Sí ¿Sí? Después de hoy Faltan solo unos días Para verme como toda una princesa Tú te lo mereces, hija mía Tú te lo mereces Hija, ve a listarte Antes que llegan los invitados Sí, dale, avanza Le falta poco tiempo Chepa, yo creo que llegamos primero hoy ¡Hola, comadre! ¡Tanto tiempo! ¿Cómo les hacía? ¿Compancheo? ¿Cómo les hacía? ¿Cómo les hacía? ¿Usted lo sabe? ¿Qué? Hoy se debe ¿Todo bien? ¿Cómo les hacía? ¿Cómo estaba? Siéntense, siéntense Pero siéntense gracias gracias y la nena la nena está en el puerto déjame llamarla es que es vanil viene ahora, viene ahora está la más hermosa mira para allá yo te bendiga hija cada día más hermosa ya mismo me alcanza ah chefe ahí que están cargando por ti también que ya ven como hay cuidado con eso que eso es alto el costadaje y esto es el fuel usted sabe usted sabe eso no se puede atender gracias compadre vente a casa y la escuela como va muy bien o sea que mami y papi orgullosos eso es ya me invito a pisar con los 15 con un noviecito que tengo algo para ir rápido من dejo o para poder a la derecha me pimient Chopini any de esa me pamitema sin H Susan nos 해�a cuá ves Camila, una pregunta para esta fecha. ¿Siempre pides un deseo? No, cualquier pregunta. Bueno, en la vida no sé cómo expresarlo. No me digas que estás enamorada. No, no, no. No seas tonta. Ah, siento, desde el canto 15. Sí. Sí. Vente, vamos a seguir de fiesta. En aquel sejo alto debajo un bambú. Carmelo, le diga a mano un becejo creyendo que eras tú. Un poco de fluido. ¿Puido? ¿Qué pasa? ¡Estefani! Llama, llama, llama. ¡Estefani! ¡Llama a la ambulancia! 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 ¡Llama! ¡Llama! ¡Llama a la ambulancia! 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 mano a la ambulancia. Tienen derecho a guardar silencio. Todo lo que diga puede será usado en su contra a un tribunal. Tienen derecho a un abogado. Si no pueden costear uno, el tribunal asignará uno. ¿Han entendido lo que les estoy diciendo? Bueno, vamos. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.